Aquí podemos llevarnos un artículo si dejamos otro. O pagar un favor con otro favor. Son mercados sin dinero, dos de las alternativas al consumo tradicional que nos acerca esta feria de economía social. Que hay otras formas de entender la economía, alternativas sociales, económicas, viables, que se están desenvolviendo en este momento. Una de las propuestas más consolidadas es el comercio justo. Con un producto de buena calidad, aparte pues ayudas a productores de países del sur, a que tengan una vida digna. Aunque también podemos decantarnos por el producto local. Una de las cosas que se fallece el camino es promocionar lo que es rural galego, son ecológicos. En esta apuesta por el medio ambiente descubrimos que hay opciones sorprendentes para que nuestro consumo sea sostenible. Recollo rayos do sol, ellos concentran o foco, que es donde colocamos, en este caso, una cafetera solar. Y que se pueden mover hasta los cimientos del sistema económico. Una cooperativa para establecer una banca ética creada con principios de democracia, transparencia, para fomentar la economía social y la economía ecológica. El momento económico aumenta el miedo a lo desconocido, pero también el hambre de nuevas ideas. Me parece pequeña, que tendría que haber un más cosas. Muy bien, un placer que surjan estas iniciativas y ojalá que sean cada vez más. Es una alternativa a todo lo que conocemos. Tal como está o país ahora, a xente de aquí, mentalizala de tal manera que sepa que hay que aproveitar o máximo os recursos naturais. Si llegamos a reflexión de que ahora estamos mal realmente o que hay funcionamiento de la economía, si potenciamos proyectos que funcionan de otro seito, que se da importancia a las personas, pues probablemente esta economía iría mejor. Imaginación e ingenio para afrontar el futuro con optimismo.